Celebro y felicito a los colombianos por los resultados que sus estudiantes de 15 años han obtenido en la última edición de la prueba PISA, que son las iniciales en inglés del Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la OCDE. En este momento estamos presentando en todo el mundo los resultados de PISA, en Londres, en Washington, en México, en Bonn, en Tokio, etc., y, por supuesto, en Bogotá. Estas mejorías son el fruto de una larga transformación en el sistema educativo colombiano a lo largo de los pasados 15 años. En este lapso, el acceso a la educación preescolar y a la educación terciaria se ha más que duplicado y la esperanza de vida escolar ha aumentado dos años. Pero el verdadero éxito de Colombia ha sido su capacidad para aumentar el número de alumnos matriculados y, al mismo tiempo, mejorar su desempeño. Solo entre 2012 y 2015, que son los tres años entre un resultado de PISA y el siguiente, este que estamos presentando ahora, son los resultados del trienio que terminó en 2015 y se presentan los resultados en 2016. Y solo entre estos tres años que transcurrieron, el rendimiento en ciencias de los alumnos de 15 años mejoró en 17 puntos. Bueno, ¿y qué quiere decir 17 puntos? Pues nada más para darles una idea. O sea, cada 40 puntos equivalen más o menos a un año adicional o el equivalente a un año adicional de escuela. Cuando estamos hablando, para redondear de 20 puntos, en este caso 17, estamos hablando de que se han mejorado como si los alumnos de 15 años hubieran ido a la escuela seis años más, perdón, seis meses más. Es decir, estamos hablando de una mejora muy importante que literalmente está sucediendo prácticamente mientras estamos hablando del asunto. Este dato convierte a Colombia en el sexto sistema educativo que más rápido ha mejorado entre los 72 países que participaron en PISA 2015. No quiere decir que esté entre los seis primeros países, sino entre los seis países que más mejoraron en términos relativos. Colombia podrá crear un sistema educativo de categoría mundial. La OCDE está lista para ayudarlos a realizar este tan importante objetivo. Gracias. Gracias.